Ella es la sensación de un bloque, una morena latina está fina cuando ella camina. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Ella es la sensación de un bloque, una morena latina está fina cuando ella camina. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Yo me voy a tomar el atrevimiento de llamarla a usted, de decirle a usted que sería extraordinario. No me voy a tomar el atrevimiento de llamarla a usted, de decirle a usted que sería extraordinario. No me voy a tomar el atrevimiento de llamarla a usted, de decirle a usted que sería extraordinario. No me voy a tomar el atrevimiento de llamarla a usted, de decirle a usted que sería extraordinario.